Yo creo simplemente que era el mejor, no es una cuestión de 20 o 30 años atrás, es el mejor en términos absolutos, comparable sin desmedro con los tipos del primer mundo, con los yanquis, con los europeos, con los de la Marvel, con los de la DC, que no tanto admirado o por lo menos reconocido, nada que envidiar, fue el mejor. Hubo muchos dibujantes geniales y muchos violistas geniales, pero que hicieran las dos cosas, solamente él creó. Bueno y Hugo Pratt, el autor de Conde Martés, pero Hugo Pratt es italiano. Cuando él hablaba de aventura era como si lo pronunciase con mayúsculas, para él no era un género nada más, es el modo que eligió para vivir intensamente. Así vivió y así murió. No sé que la cosa está complicada, en todas partes en particular que viste acá, pero eso no lo justifica, nadie merece morir así, baleado en la calle como lo puede. Creo que es hora de decirlo antes, algo tiene que pasar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!